Amigos y amigas que tengan excelente tarde, Andrea Chávez, diputada de Morena, encara a bola de paniaguados y les grita de frente narcotraficantes por tener como secretario de seguridad a servicio de los grupos organizados cuando trabajaba con Felipe Calderón. Hoy Andrea Chávez tomó su teléfono y encaró a bola de paniaguados. Les da tremenda tunda enfrente de todos. Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que les regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos rápidamente a ver cómo la diputada de Morena, Andrea Chávez, encara a bola de paniaguados y les da tremenda paliza enfrente de todos. Vamos a escuchar lo que dijo Andrea Chávez. Sigan compartiendo este video. Ahora vamos a platicar un poquito juntas y juntas sobre lo que está aconteciendo. Nuestra querida Betty de Oaxaca. Hola, con mi Betty. Con mi Betty. Duro, duro. García Luna es culpable y también Calderón. Eso Betty, me gusta. No, no, no. Miren nada más. No, no, no. Es que se me... De verdad siempre me sorprenden. Nunca espero nada de ellos y siempre me sorprenden. ¿Cómo es posible que después de toda la información que se ventiló en el juicio, ¿cómo es posible que después de que un personaje como Felipe Calderón hiciera caso omiso a los anuncios que ya le había hecho y a las denuncias que ya le habían hecho Tomás Ángeles de Aguajara estando al mando del heroico Colegio Militar o Javier Herrera Valles, ex comisario de la Policía Federal? Ellos dos ya le habían comentado a Felipe Calderón, incluso antes de tomar protesta como presidente, que Genaro García Luna estaba en la nómina del cártel de Sinaloa. Que no diga que no sabía. Inclusive el presidente de la República el día de hoy hizo pública una entrevista que el propio Loret de Mola y no, no hubo un montaje de por medio. Esta sí fue correcta, esta sí fue real. Le preguntaba a Felipe Calderón qué haría si Genaro García Luna fuera declarado narco y él diría yo me responsabilizaría. Yo no vi que él se responsabilizara en su pronunciamiento ese que hizo público a través de Twitter en donde simplemente dice García Luna era un frijolito en el arroz. Él actuó por su cuenta, nadie lo ayudó. No, no, Luis Cárdenas Palomino jamás estuvo por ahí. Eusebio Millán, Facundo Rosas Rosas, Pequeño García. No, no, no. Ese ejército de narcopolicías no trabajaba, no trabajaban para Genaro García Luna. ¿Y para quién trabajaban entonces? Para usted, señor expresidente Felipe Calderón. Si no trabajaban para el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, ¿para quién trabajaban? Todos estos narcopolicías que sí estuvieron inmiscuidos también y tienen que también ser llevados ante la justicia. Ante la justicia por haber participado en esta política de seguridad anti-mexicanas y mexicanos en favor de un cártel de la droga, en favor del crimen organizado. Hoy no solamente nos tenemos que referir a ese ejército de narcopolicías, se generó García Luna. También, por ejemplo, no podemos perder de vista a Eduardo Medina Mora, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y antes de ser ministro de la Suprema Corte, que por cierto, salió huyendo de la Suprema Corte sin dar explicaciones de por medio, fue procurador general de la República y fue el responsable de la implementación del operativo Rápido y Furioso, que no fue más que una estrategia de legalización del tráfico de armas, en donde las armas que envió el gobierno de Estados Unidos fueron a dar a los narcotraficantes del cártel de Sinaloa y lamentablemente fueron utilizadas para privar de la vida a mucha gente, dentro de los cuales se encuentran los 15 jóvenes estudiantes de excelencia de la escuela de Villas de Salvárcar, del Cebetis, que se encuentra en Villas de Salvárcar, que eran jugadores de fútbol americano y que lamentablemente fueron víctimas de una masacre que se realizó con estas armas provenientes del operativo Rápido y Furioso. No solamente Eduardo Medina Mora, también Arturo Chávez Chávez fue el primer procurador general de la República de Felipe Calderón. Y no solamente, también hay que revisar a los medios de comunicación que se prestaron a la creación de estos montajes mediáticos para presumir la gran estrategia de combate en contra del narcotráfico, en contra del crimen organizado, que nunca fue más que un negocio jugoso, millonario, un negocio siniestro, porque había dinero de por medio a cambio de muerte. Había dinero de por medio a cambio de cientos de miles de jóvenes, niñas, niños y adolescentes, adictos a la cocaína, adictos a otra serie de drogas, también la salud mental de tantos y tantos mexicanos que vivimos con miedo durante muchísimos, muchísimos años y que aún cargamos con cicatrices profundas producto de las extorsiones, producto de las desapariciones, producto del secuestro, producto de las amenazas, de los cobros de piso, en los negocios de algunas de nuestras amigas, amigos, familiares. Miren, sigue gritando el perredista, es que es... No, peor, fue secretario, peor. Peor, fue secretario de seguridad con ustedes, desmemoriados. El asesino serial de la línea 12 del metro, no tiene gran diferencia con Lucía Luna. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡El carismático presidente que tiene! ¡Y de seguro! ¡Si García Luna estuviera en la cuarta narcotransformación! ¡Narco! ¡No faltaría un payaso! ¡No faltaría un payaso! ¡Miren, miren las diputadas valientes! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren los diputados! ¡Miren! 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 ¡Hipócrita! ¡Iguala García Luna! ¡Cínico! ¡Marcelino Luna! ¡Marcelino Luna! ¡Marcelino Luna! ¡Marcelino Luna! ¡Marcelino Luna! ¡Marcelino Luna! ¡Miren, miren! La presidenta nos está pidiendo retirarnos. Pero, ¿quién les dice a ellos que hablen con la verdad? ¿Quién les dice a ellos que no desinformen? ¿Quién les dice a ellos que no mientan en la máxima tribuna de este país? Adelante, diputado, por un minuto. Gracias, gracias por dar la oportunidad de expresarle a las mexicanas y a los mexicanos lo que efectivamente mencionó el diputado Marcelino. ¡Ay, no! Híjole, no, estoy impactada, de verdad. ¡Qué bueno que están aquí todas y todos ustedes! Ojalá pudiéramos ser más. Y para ello, les pido que compartan este video, que lo comenten. Y se lo envíen a sus amigas y amigos, porque vean esto, no es una locura, es una locura. Miren, miren, miren. Marcos, va a pedir la voz el diputado Leónel Godoy, porque hablaron del tema de Michoacán. Sigue Calderón, gritan los diputados de Morena, y en efecto sigue Calderón, porque él sabía del asunto de Genaro García. Les convido otra vez a guardar el orden en esta asamblea. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos en una próxima nota. Gracias y hasta la próxima. Adiós.